Buenos días amigos, a continuación revisamos los datos del tiempo para esta jornada. ¿Cómo estarán las temperaturas en este lunes? Empezando la semana. Revisemos rápidamente, mínima registrada, 4, la actual 4, máxima 19 grados. Seguimos y a continuación nos vamos hasta la ciudad del Alto. El panorama similar, como podemos apreciar, la máxima de hoy será de 13 grados, la actual y mínima registrada es de 2 grados. A continuación, otra lámpara, hasta Oruro, nos mantenemos en el occidente, mínima 7, máxima 22 grados. La temperatura está mucho más agradable en esa región, al igual que en la Villa Imperial, máxima 19, mínima 7, con el cielo mayormente soleado. Y en Sucre, la capital del estado, ¿cómo estarán las temperaturas? Veamos, de 100 a las temperaturas en esa región, una máxima 24, una mínima de 12 grados, con el cielo nublado. Y en Tarija, al sur de Bolivia, máxima 16, mínima 27, yo creo que es al revés, una mínima de 16, una máxima de 27 grados para esta jornada, con el cielo mayormente soleado. Aprovechen, porque tendrán agradables temperaturas. Y en el siguiente recuadro, le presentaremos el comportamiento del tiempo para el día martes, 19 como máxima, mínima 4. El miércoles, mejora las temperaturas en la sede de gobierno, máxima 20, mínima 3. El jueves, tome sus previsiones, precipitaciones pluviales, máxima 17, mínima 4. Y el viernes, tendremos una máxima de 17, una mínima de 5. El sábado, nuevamente, vuelven las lluvias, máxima 14, mínima 3. Y con esa información meteorológica, amigos, nosotros continuamos con la revista.